Me dijo que no se hace que no es más emoción, que rompemos, hombre, disparamos, lejos, la margarita, destínete, cuando me lanzan... ¡Ahí lo dice! ¡Con el puño arriba, señoras! ¡Ven! ¡El papá de los pollitos! ¡El papá de los pollitos! ¡Los pierden para el fin, señoras! ¡Esta noche! ¡Los pierden para el fin, señoras! Cruzando la frontera me encontré con él, era un tipo medio raro, pero me callé bien, me dijo ya con carretes, pero pronto llegara, ¡Romeo! ¡Pero espera ya! Me dijo con certeza que no es más emoción, que romper un sombrero, disparamos, lejos, la margarita, destínete, cuando me lanzan, suerte, el payaso, los peoros... ¿Qué pasó, señoras, barrigas? ¡Ven, ven, ven, maldito, ven, ven, sí! Y nada... Lo que vas a aprender, no tenés que son igual por psicólogos, y todo un ganchito, es un payaso de rodeo... ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Hey! 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 ¡Ay, güey! ¡Para ver! ¡Mirá que me cansó! ¡Mira! ¡Me torce a su piecito! ¡Ay, pobrecita! ¡En esa noche! ¡No escucho el grito de las mujeres solteras! ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡Pum! 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 ¡Ya llegó el mariachi! ¡Los chinos! ¿De dónde se van chinos? ¡Muy tantito! ¡Muy tantito! ¡Muy tantito! ¡Muy tantito! ¡Muy tantito! ¡Horaje, dragón! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Ya!